Stream, Noticias. Thalía reveló que ha perdido varios bebés. Mientras la cantante Thalía hablaba sobre la fortaleza de su matrimonio, hizo una declaración al parecer, totalmente involuntaria. Thalía entablaba una entrevista telefónica con Luis Alfonso Borrego, director de la revista Binovelas, la actriz mexicana hablaba de lo feliz y compenetrada que se encuentra con su esposo Tomi Motola de 65 años, en embargo, mencionó por accidente que ha tenido varios embarazos fallidos. Hemos compartido los dos cosas fuertes, cosas dolorosas, desde un secuestro, la muerte de mi madre, hemos perdido bebés, o sea mil cosas, dijo Thalía durante la entrevista, a lo que Alfonso le respondió con otra pregunta, ¿perdiste bebés? Thalía ignoró la pregunta y continuó hablando sobre la fortaleza de su matrimonio. El periodista, falto de sensibilidad, nuevamente le volvió a preguntar cuántos bebés perdió, a lo que Thalía le respondió. Mira, no sé ni por qué te lo dije, pero no sé, es algo doloroso para todas las mujeres, pero envuelve el sentimiento que te quiero compartir de que hemos pasado entre lo más difícil y lo más hermoso. 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 Hermoso.